Problema 43. Mila determinó el área de esta figura, la de acá, dividiéndola en rectángulos como se muestra, e hizo 1, 2, 3 rectángulos. Me imagino que calculó el área de cada uno, como lo hicimos en algún problema anterior y luego lo sumó. La pregunta es ¿en cuál de las siguientes figuras Mila puede usar la misma técnica? Bueno, déjame bajar un poco para verlas. La A yo creo que no, si intentamos trazar un rectángulo acá, luego estos trapecios no vamos a poder dividirlos en rectángulos o si le hacemos así... no, me parece que ésta no. Definitivamente, definitivamente sí podemos dividir en triángulos como algo así ¿verdad? Más o menos, pero en rectángulos pues me parece que no se puede. Vamos a ponerle por el momento que no, ésta tampoco se va a poder dividir en rectángulos por estas esquinas, esto nunca lo voy a poder cubrir con un rectángulo por más que me acerque, entonces ésta tampoco sería. La C está un poco más cerca porque ya tiene algunos ángulos rectos, pero si aquí pongo éste y aquí pongo éste, pues este triángulo de acá es un triángulo rectángulo pero no se puede dividir con con rectángulos, entonces éste tampoco. Y éste de acá, sí ésta parece ser que sí, simplemente prolongamos este lado y nos quedan 1, 2 rectángulos, la respuesta sería D. Muy bien, vamos al problema 44. El problema 44 dice que simplifiquemos esta expresión de acá. Muy bien, déjame copiarla, es x al cuadrado, menos 3x más 1 y luego hay que restarle ésta de acá, vamos a distribuir este signo menos, es menos x al cuadrado, menos 2x menos 7, menos 7 ¿sale? Menos por x cuadrada es menos x cuadrada, menos por 2x es menos x y menos por 7 es menos 7. Y ahora vamos a simplificar, x al cuadrado menos x al cuadrado se van, menos 3x menos 2x es menos 5x y 1 menos 7 es menos 6. Entonces la respuesta sería 5x menos 6. Por aquí está, sí, es la opción C. Menos 5x menos 6. Muy bien, vamos al problema 45. Pregunta, ¿cuáles son las coordenadas de la intersección con el eje x de la línea 3x más 4y igual a 12? Bueno, pues la intersección con el eje x es la siguiente, imagínate que tenemos aquí los ejes y que tenemos una recta más o menos así, voy a pintar una recta rosa, algo de este estilo. Entonces lo que buscamos, la intersección con el eje x es justo este punto de acá, este punto de acá y ese punto tiene coordenada y igual a 0 ¿sí? Porque no está para arriba ni para abajo, este punto tiene una cierta coordenada digamos x, 0, la coordenada en y es 0 y lo que buscamos es esta x de acá, ¿vale? Entonces si tenemos esta ecuación 3x más 4y igual a 12, lo que buscamos es ver cuánto vale x cuando y vale 0. Vamos a hacerlo, tenemos 3x más 4y igual a 12, pero y es igual a 0, esto es igual a 0, entonces 3x es igual a 12 y dividiendo entre 3 de ambos lados para cancelar este 3, aquí se cancela y aquí nos queda que x es igual a 12 entre 3, o sea que x es igual a 4, x es igual a 4, ok y x es igual a 4 y y es igual a 0, entonces el punto que nos interesa es el 4, 0 que corresponde a la opción b y de hecho podríamos eliminar la opción a y la opción c inmediatamente, porque éstas no son intersecciones con el eje x sino con el eje y porque sus coordenadas, sus coordenadas en x son iguales a 0, ¿vale? Bueno, vamos al problema 46 ahora, en el problema 46 nos preguntan ¿cuál de los siguientes enunciados describe a las rectas paralelas? Las rectas paralelas son parejas de rectas que tienen la misma dirección, por ejemplo esas dos, las dos van para allá, las dos van para allá, pero no pueden estar encimadas la una en la otra, es decir, no pueden ser la misma recta, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Ah, misma intersección con el eje y, pero diferentes pendientes, no, no queremos que tenga diferentes pendientes, dije que deben de tener la misma dirección, o sea la misma pendiente, entonces ésta no sería, misma pendiente pero diferente intersección con el eje y. Sí, esto es justo lo que necesitamos, ¿verdad? Que vayan en la misma dirección, pero que crucen en algún eje diferente, por ejemplo si una cruza aquí y otra acá, entonces sí son rectas diferentes y como tienen la misma pendiente, tienen la misma dirección. C, pendientes opuestas pero misma intersección con el eje x, no, queremos que tengan la misma pendiente, intersecciones con el eje x opuestas, esto está raro, pero con el eje y iguales, pues no, esto no es lo que queremos, lo que queremos es la opción B.